un bagre, bagre ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa ya pasa para hoy! ¡Jajajaja! ¡Qué gran porquería! ¡Aquí está! ¡Está bonita, mano! ¡Bien fácil! ¡Tiene como una... ¿7 libras? Sí, ¿cierto? ¡Está grande! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Me atinó, mano! ¡Me atinó, mano! ¡Uy, dígame! ¡Casi se le sale el anzuelo! ¡Casi se le suelta, vecino! ¡Uy, sí, ve! ¡La madre! ¡Casicito, vecino! ¡Se saltó por ahí cero por donde se echuzó! ¡Casi se le sale el anzuelo! ¡Casi se le sale el anzuelo! ¡Casi se le sale el anzuelo! ¡Esta que a mí me deja lo viejo cae! ¡Que me engancha a mí también! ¡Oye! ¡Mucho libras! Vamos a tener modificaciones En las primeras posiciones A nombre de Alejandro Muñoz 3.75 No, 3.8 3.8 2.6 Señores, tenemos nueva Segunda posición en este momento Don Alejandro Muñoz Pesó 3.800 3.8 Estamos hablando de 7.6 libras Señores, nueva segunda posición ¡ echoes de este momento! Es fundamental Ay, ay, ay Se del ejército